Comenzamos con un susto que por suerte no pasó mayores, pero bueno, hemos tomado todas las precauciones para que no sucediera algo más grave. Comentanos un poquito qué fue lo que sucedió, porque de acuerdo a lo que decían muchos de los usuarios que estaban dentro de la sucursal, hubo como un bajón de luz, un corte de luz, pero se siguió trabajando unos minutos más. Exacto, porque bueno, en la sucursal tenemos sectorizado todo lo que es el sistema eléctrico, bueno, entonces saltó el disyuntor de una parte que es la que da luz, la parte de luminarias de la sucursal, no así todo lo que eran computadoras y el sistema, por eso se pudo seguir trabajando unos minutos más. Bien, ¿han podido establecer al menos en los primeros minutos qué fue lo que pasó? Sí, por lo que nos han informado, bueno, personal de bomberos, ha sido un cortocircuito en el techo, en lo que es el cielo raso arriba, entre el cielo raso y el techo de la sucursal, ha habido un cortocircuito, no saben en qué parte del techo de la sucursal, pero bueno, gracias a Dios por contar con los disyuntores, se cortó la energía enseguida y eso hizo que se terminara, digamos, con este cortocircuito y el posible incendio que podría haber ocurrido. Bien, vos me decías en los archivos, imaginamos papeles, imaginamos realmente que si el fuego se hubiera expandido, al menos en esa parte, estaríamos hablando de un problema mayor, ¿no? Sí, nosotros la verdad que cuando sentimos el humo, y se veía, digamos, cuando vos ves un lugar que hay humo, se nota con verlo en el ambiente, lo veíamos en el archivo, por eso nos asustamos mucho, porque sabíamos, el año pasado habíamos hecho una capacitación de justamente evacuación con los bomberos, de plan de evacuación, y nos habían explicado que con la cantidad de papel que tenemos en el archivo, la sucursal muy rápido se podría llegar a prender fuego, entonces nos habían explicado que era muy importante evacuar a la gente enseguida, evacuar la sucursal. Nos asustamos por eso, porque si llegaba a prenderse fuego en el archivo, bueno, iba a ser algo mucho más grave. Los bomberos nos explicaron que salía por el archivo, pero que no significa que haya estado ahí el foco, porque, bueno, en el archivo hay uno, falta un pedazo de cielo raso, y entonces por eso hace que el humo saliera por ahí, que también eso por un lado fue positivo, porque sentimos enseguida olor. Si bien al haberse bajado el disyuntor, o sea, haber saltado el disyuntor, sabíamos que algo estaba pasando, estábamos buscando qué es lo que estaba pasando, cuando vimos y sentimos el humo en el archivo, evacuamos enseguida, porque, bueno, obviamente algo estaba pasando. Natalia, hoy, principio de semana, lunes típico, sabemos que mucha gente viene a comenzar sus trámites semanales aquí al banco. ¿Cuánta gente aproximadamente estaba en esos momentos? Deben haber habido entre 25 clientes, más o menos 20. La verdad es que yo estaba dentro de la gerencia, pero sí, unas 20 personas tiene que haber habido. Bien. Hasta el momento estamos sin funciones en el banco, esto es lógico. Suponemos que llevará toda la mañana, tal vez parte de la tarde. ¿Pensás que esto se va a reanudar en breve? Y eso, la verdad, no te lo sabría decir, Tamara, porque, bueno, ahora están los electricistas junto con los bomberos en la sucursal. Lo que nos explicaron es que tienen que encontrar cuál fue el foco, cuál fue el problema, y solucionarlo, y recién ahí vamos a poder entrar. O sea que esto puede llevar unos minutos, o bueno, toda la mañana. La verdad que no sabemos cuánto tiempo va a llevar, porque tienen que encontrar qué fue lo que pasó, dónde estuvo el problema. Desde la entidad mandan peritos, suelen hacer algún tipo de trabajo investigativo. ¿Cómo se maneja ya el funcionamiento desde la política interna de seguridad del banco? En este caso, al no pasar a mayores, bueno, yo ya di aviso a mi superior de lo que estaba pasando en la sucursal, que hemos tenido que evacuar. Ahora voy a avisar lo que me dijeron los bomberos, lo que me informaron, para que ellos estén en conocimiento. Al no pasar a mayores, seguramente con un informe de un técnico, de un electricista, bueno, más mi informe, y que, bueno, obviamente se solucione, no va a hacer falta nada más. Entonces, sí, en el caso de que hubiera pasado a mayores, ahí intervienen, digamos, peritos y otras áreas del banco. Muchísimas gracias, no te quitamos más tiempo, y sobre todo agradecerte esto, ¿no?, que en los primeros minutos te hayas tomado un ratito para aclararnos un poco la situación. Así que muchas gracias nuevamente. No, por favor, Tamara, de nada, y bueno, obviamente que ya estamos tranquilos, porque sabemos que no pasó a mayores, por eso es que, bueno, estoy más tranquila para hablar también.